Yo soy mexicano hasta la madre hijo del cocho ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos con nuevo video en este canal de Vox con huevos De Mazatlán, Sinaloa para el mundo Marco Verde Va por el oro en las Olimpiadas de París 2024 No olvides suscribirte al canal y bienvenidos a estos que es Vox con huevos El mexicano Marco Verde se impone por decisión dividida y asegura peleará por el oro ¡Va por el oro! Marco Verde avanza a la final y va por el primer lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024 Preparen las campanas, que ya es turno de Marco Verde El pugilista mexicano va por la cuarta medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 Marco Verde sigue los pasos de su padre, Manuel, y busca ganar su propia presea en París 2024 El nacido en Mazatlán se convierte así en el primer boxeador mexicano en lograr medalla olímpica desde Misael Rodríguez Quien logró el bronce en Río 2016 verde, uno de los favoritos al podio en la categoría de los 71 kilos Venció por decisión dividida en la semifinal al británico Lewis Richardson por 3-2 y peleará por el oro El combate terminó con una victoria de 3-2 del mexicano Marco Verde consigue la victoria y va por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 Marco Verde tiene la final de boxeo en la categoría de 71 kilos de hombres y se enfrenta a Asad Kuja el próximo viernes 9 de agosto a la hora 1-30, PM, tiempo central de México El boxeador llegó a París 2024 como una de las promesas para conseguir medalla Y con ello venció dos pugilistas de Mozambique y la India en las respectivas pruebas de la categoría de 71 kilogramos Ahora tiene uno de los retos más importantes y tiene que ganar si quiere la presea de oro o plata En caso de perder en la semifinal se queda con la de bronce El pugilista mexicano es campeón de los Juegos Panamericanos 2023 Y en caso de clasificar a la final podría enfrentar a Omari Jones de Estados Unidos o a Sad Kuja Muidin Kujab de Uzbekistán Marco Verde tuvo el primer enfrentamiento en los Juegos Olímpicos frente a Thiago Muxanga el 31 de julio A quien venció por decisión unánime con un resultado de 3-2 En los cuartos de final consiguió el pase por una de las tres medallas en esta disciplina Y sumó la victoria con un marcador de 4-1 frente a Nishant Del de la India El pugilista mexicano es campeón de los Juegos Panamericanos 2024 Y en caso de clasificar a la final podría enfrentar a Omari Jones de Estados Unidos o a Sad Kuja Muidin Kujab de Uzbekistán Recordemos que Marco Verde no se conforma con medalla y va por el oro Declarando No me siento satisfecho Dijo Marco Verde en declaraciones a TUDN sobre su triunfo y el haber asegurado el bronce Es porrón y cuenta nueva Hay que disfrutarlo Pero en dos días volvemos a pelear la semifinal Y lo logró Salió vencedor y va para la final Asegura que le puso todo el corazón para vencer a sus rivales En los cuartos de final Marco enfrentó a un rival complicado como el indio Nishandev Para acceder a las semifinales de la división de los 71 kilos Con el bronce asegurado pero dijo que va por todo Este joven boxeador mazatleco es una de las grandes promesas para México en lo amateur Y en un futuro en lo profesional ¿Quién es Marco Verde? El boxeador mexicano opción de medalla y campeón panamericano En este texto te contaremos mucho más acerca de este pugilista Quien tiene probabilidades de colgarse una medalla olímpica y vengar a su padre Es un boxeador mexicano Nació el 11 de febrero de 2020 en Mazatlán, Sinaloa Marco comenzó a entrenar el deporte de los golpes desde que era un niño con Radamés Hernández Cazares Actualmente tiene 22 años y pelea en la categoría de los 71 kilogramos El pugil mexicano ya tiene en su historial el título de campeón centroamericano en San Salvador 2023 Y campeón panamericano en Santiago 2023 El padre de Marco Verde es Manuel Sammy Verde Primer boxeador mazatleco en participar en unos Juegos Olímpicos Y fue en Barcelona 1992 en la división de peso semipesado 75-81 kilos El debut de Sammy fue amargo Pues enfrentó al francés Patrice Awisi Con el que perdió para quedar eliminado Así es, en 1992 me tocó debutar ante un francés Recordó Manuel en entrevista con Noroeste Fue mi primera pelea En esas instancias del boxe olímpico y amateur Las eliminatorias son directas Perdí la primera pelea y quedé eliminado contra el francés Ante esta situación, ahora su hijo quiere darle la revancha que su padre no tuvo en el país de su verdugo En Barcelona 1992 Voy a Francia por la revancha de mi papá Explicó en entrevista con El Universal Porque cuando él participó, perdió contra un francés Y ahora voy a ese país Es una casualidad del deporte ¿Qué ha ganado en su carrera amateur? Pumia Mino, medalla de oro en Juegos Panamericanos Centroamericanos Ocho veces campeón nacional Una medalla de oro en Juegos Centroamericanos Y del Caribe 2023 Una medalla de plata en Boxam Rumanía 2024 Los medallistas de México de boxeo en pujeos olímpicos La lista completa de medallas Conoce a los pugilistas mexicanos que han ganado preceas en las justas olímpicas El boxeo mexicano conseguirá su décima cuarta medalla en unos Juegos Olímpicos de la mano de Marco Verde Quien hará también historia al ser el primer pugilista en obtener una presea en la categoría de los 71 kilogramos Cabe recordar que Marco tiene la posibilidad de conseguir una medalla de plata Algo que la delegación mexicana no consigue desde Los Ángeles 1984 La mejor cosecha de medallas que ha tenido México a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos Fue cuando se realizaron en casa en 1968 En donde se consiguieron cuatro Las dos únicas medallas doradas que se tienen en este deporte Gracias a Ricardo Delgado y Antonio Roldán Y dos bronces con Joaquín Rocha y Agustín Zaragoza México viene de quedarse con las manos vacías en Tokio 2020 En donde ningún boxeador pudo pasar a las rondas de medallas Algo que en París 2024 se ha roto gracias a las actuaciones de Marco Verde arriba del ring En esta guía te daremos a conocer qué medalla se ganó en cada justa olímpica Y qué boxeador se bañó con la gloria Juegos Olímpicos Los Ángeles 1932 Medalla de plata Francisco Cabañas 50 kilos Juegos Olímpicos Berlín 1936 Medalla de bronce Fidel Ortiz 53.5 kilos Juegos Olímpicos Tokio 1964 Medalla de bronce Juan Fábila Mendoza 54 kilos Juegos Olímpicos México 1968 Medalla de oro Ricardo Delgado Peso Mosca Y Antonio Roldán Peso Pluma Medalla de bronce Joaquín Rocha Plates 81 kilos Y Agustín Zaragoza 75 kilos Juegos Olímpicos Múnich 1972 Medalla de plata Alfonso Zamora 54 kilos Juegos Olímpicos Montreal 1976 Medalla de bronce Juan Paredes Miranda 57 Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984 Medallas de plata Héctor López 54 kilos Juegos Olímpicos Seúl 1988 Medallas de bronce Mario González 51 kilos Juegos Olímpicos Sydney 2000 Medalla de bronce Cristian Bejarano 60 kilos Juegos Olímpicos Rio 2016 Medallas de bronce Misael Rodríguez 75 kilos Llegamos al final del video Te recuerdo suscribirte al canal de Vox con Huevos Darle click a la campanita para que no te pierdas ningún video del mundo del boxeo Dale like, comparte y comenta que opinas Esto fue Vox con Huevos Juegos Olímpicos Darle속 Juegos Olímpicos To Ν No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.